5 aspectos a considerar antes de comprar un celular. a la hora de elegir un smartphone para estudiar, trabajar o divertirse se recomienda tomar en cuenta la siguiente lista práctica, para que el dispositivo sea funcional a sus necesidades. antes de adquirir un teléfono, es clave informarse acerca de sus especificaciones básicas. y todos los usuarios, sin duda, esperan que el nuevo equipo que quieren adquirir responda, de manera óptima, la operatividad de las aplicaciones y que sea duradero. para responder las inquietudes más comunes sobre este asunto, Jorge Vargas, gerente de división móvil y en Samsung Bolivia y experto en tecnología de smartphones, indica 5 factores a considerar. 1. Calidad de pantalla, AMOLED y resolución FHD+. La tendencia de los usuarios a tener equipos con pantallas grandes es cada vez mayor. por esta razón, los celulares más recientes están desarrollados para convertirse en una oficina y centro de entretenimiento portátil, la resolución del teléfono debe ir acorde a esto. las 6 pulgadas son el punto de partida actual en cuanto a tamaño, por lo que es necesario pensar en pantallas que soporten contenido en FHD, Full High Definition, pues muchos juegos y otras aplicaciones pierden calidad con resoluciones inferiores. por ejemplo, los modelos Galaxy de la serie A y serie M, que tienen pantallas super entre AMOLED 6.5 y 6.7, minimizando los marcos y maximizando cada pulgada de espacio en la superficie, indica Vargas. En cuanto a calidad de color y brillo, las pantallas LCD se están quedando atrás y el presente es la tecnología MOLLE, que ofrece una imagen con alto brillo, contraste y una mejor eficiencia en cuanto a la duración de batería. 2. La importancia de la RAM y la memoria interna. La memoria RAM es fundamental para soportar varias tareas al mismo tiempo y evitar que el dispositivo se cuelgue o caliente, cuando tiene muchas aplicaciones abiertas. Lo básico es una memoria de 4 Gb, ya que más capacidad se traduce en mayor durabilidad. Los Galaxy A incluyen 4, 6 y 8 Gb de RAM dependiendo del modelo para gozar de una funcionalidad fluida y rápida, explica el ejecutivo. Sobre la capacidad de almacenaje de un smartphone es relevante para su durabilidad y eficiencia a la hora de trabajar con las apps. Se podría pensar que con 32 Gb es suficiente, sin embargo, las fotos, los vídeos y los datos que se van almacenando llenan la memoria, lo que convierta al celular en un objeto obsoleto en el mediano plazo, asevera el experto. Un buen punto de partida es un dispositivo con 32 Gb de almacenamiento, pero ideal si tiene 64 Gb, según sugiere Vargas. Los celulares con mejor cámara ocupan más memoria debido a la calidad de sus fotos y vídeos, por eso los Galaxy A incluyen hasta 128 Gb como el Galaxy A12, para que el espacio de almacenamiento no sea un problema para el usuario, agrega. 3. Potente batería. Un smartphone debe acompañar al usuario todo el día o mínimamente 15 horas, para ello es necesario que el teléfono tenga una potencia de al menos 4000 Ma, además de la carga rápida, menciona Vargas. Los nuevos Galaxy A cuentan con potentes baterías de 4500 Ma y carga rápida de 25W. 4. Accesibilidad a todas las apps. Un celular, así como debe cumplir especificaciones técnicas también debe cumplir con especificaciones de usabilidad, para poder acceder sin problemas a las diferentes aplicaciones directamente sin tener que descargar de sitios paralelos para no poner en peligro la seguridad del usuario ni gastar más megas. Gracias a las alianzas con Google y Microsoft, todos los smartphones Galaxy cuentan con accesibilidad y ventajas como meses gratis de uso a diferentes aplicaciones como YouTube y Spotify. Explica el experto móvil. 5. Homologación. Además, Jorge Vargas recomienda que los teléfonos cuenten con homologación, una cualidad que permite funcionar con cualquier operador local. La ventaja de un smartphone homologado es que es compatible con red y la calidad de servicio, además de poseer mejor señal.